¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo gente. Bueno gente como es el título del vídeo, hoy vamos a hacer las misiones de amenaza inminente, así que vamos para allá gente. Les muestro cómo hacerla. Y bueno gente, tal como les dije, tenemos que caer justamente ahí para pedir la primera misión amenaza inminente. Básicamente están en esa isla. Literalmente tenemos que pedir la primera misión. Voy a meter algún rato en llegar, así que, ahora creo que va a caer mucha gente usualmente a hacer la misión, por lo que voy a pulicionar a hacerla. Qué padre. Creo que ha llegado, sí. Previzo si alguien llega. Uh, alguien va, alguien está siguiendo. Voy a apresurándome el paso. Antes de que ese enemigo llegue y me quiera matar. Bueno. Hablamos acá de amenaza inminente, la primera misión que es, Don Hester, estación meteorológica. Vamos por ti. Yo igualmente voy a la estación meteorológica. Ah, no, 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 no me... Ah, me quiere matar. Y bueno gente, yo voy yendo directamente a la estación meteorológica y los veo para allá, gente. Y bueno gente, acabo de llegar a la estación meteorológica. Básicamente tenemos que caer justamente acá. Como podemos bailar... Nosotros tenemos que bailar cerca. Y listo, con eso completaremos la primera misión, gente. Así de fácil. Nada más tenemos que... Pedir la misión a amenaza inminente, la primera. Y directamente acá a la estación que está cerca. Así de fácil. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten. Nos vemos en el próximo video, gente. Muchas gracias. Chau.